Se despertaron, y esta es la dura realidad en el país, nuevo incremento a los precios de los combustibles. Esta vez tenemos que pagar más de 100 lempiras por la gasolina superior, un atraco, un abuso. Los costos quedaron de la siguiente manera. La gasolina superior aumentó, no, la gasolina superior aumentó más de 1 lempira. Bueno, 29 centavos por galón. Decir que su nuevo precio es de 100 lempiras con 42 centavos. Imagínense ustedes qué más cara la gasolina aquí en Honduras que en los Estados Unidos. En Honduras es más cara. En San Pedro Sula, 98.50, reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar ante este atraco que se ha cometido con el incremento a los derivados del petróleo. Pues no, esta es una injusticia lo que están haciendo con el pueblo hondureño, subiéndole a la gasolina. Pues con esto suben todos los frijoles, la canasta básica, todo. Sí. ¿Qué reacción esperaría usted de toda la población hondureña ante este aumento? Pues toda la población hondureña debería reaccionar contra el gobierno de Honduras, ya que esto es una injusticia, pues, como le estaba diciendo. Bueno, pero hay falta de organización con todo el pueblo y últimamente nos hemos vuelto indiferentes ante esto. No, ya de preocupación, ya que si seguimos en esta ruta, pues, a saber cómo vamos a poder hacer, ¿verdad? Para movilizarnos de acuerdo a la situación de nuestros trabajos, también cómo nos va a perjudicar en la economía de nuestro país, etcétera, etcétera. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Comisión Administradora del Petróleo, quien es la encargada de oficializar los nuevos precios de los carburantes, los combustibles siguen en aumento debido a los sucesos geopolíticos registrados en Siria a raíz de los ataques dirigidos por Estados Unidos, Francia y Reino Unido que han creado incertidumbre en el mercado de los hidrocarburos, reflejándose en alza. Pero cuando no hay pleitos y guerras, ¿por qué no bajan los combustibles? Siempre tienen excusas cuando le incrementan en forma desproporcionada y abusiva a los derivados del petróleo.